Crisanto Grajales, triatleta olímpico en Londres 2012, tiene en puerta la Copa Mundial que se celebrará en la ciudad de Cozumel. Con esta competencia, el jalapeño cierra su ciclo competitivo de este año. Crisanto comenta sobre esta Copa Mundial. Bueno, pues ahorita tenemos en una semana la Copa Mundial en Cozumel, aquí en México. Vienen competidores bastante, bastante fuertes. Y bueno, pues es nuestra última competencia de la temporada, descansar un rato, ya que estuvimos en Europa cuatro meses entrenando. Compitiendo en las series mundiales, lo máximo en el triatlón. Y bueno, nos fue muy bien en este tipo de carreras y bueno, ahora ya última para cerrar este año. El triatleta mexicano, como siempre, aspira a lo más grande y esta ocasión no será la excepción. Bueno, pues esperemos estar ahí en el podio, ya que te digo, vienen corredores bastante buenos, rankeados. Pero bueno, yo también estoy entrando bastante bien y en la última competencia que tuve en Londres en la serie, obtuve el octavo lugar con una muy buena carrera. Entonces bueno, ahorita esperamos estar en el podio. Después de esta competición, se viene un merecido descanso para el próximo año, prepararse para los centroamericanos, a los cuales tiene como un evento muy importante. Para el Portal Televisión, Josafat González. Gracias. 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 Gracias.